Y queríamos preguntarte, ¿qué es Concecomercio? Concecomercio es una institución sin fines de lucro. Las actividades es precisamente buscar la forma de cómo defender los intereses de esos agremiados. Y la defensa de los intereses comienza por la libertad del comercio, por la iniciativa privada. O sea, ¿y qué proponen ustedes? La modificación de la orgánica del trabajo. O sea, hay que sentarse. O sea, el diálogo social que la OIT en junio, en las 104 asambleas, creo, cuando participó un FEDE Cámara, le dice al gobierno, es necesario un diálogo social. Es necesario que los actores fundamentales estén presentes y realmente sea el consenso el que determine cómo debe ser la ley orgánica del trabajo. La ley orgánica del trabajo no puede ser para beneficiar al trabajador. La ley orgánica del trabajo no puede ser para beneficiar al trabajador. La ley orgánica del trabajo no puede ser para beneficiar al trabajador.